El amor es la mujer Somos los hombres con un mismo infierno Pero yo sé que ella me queda Que te cuelga Que bonito que te cuelga El amor es la mujer Somos los hombres con un mismo infierno Y ante las estrellas van Y aunque seas mi amigo Lucharé ¡Muchas gracias!